Ya sabes de qué va esto. Pokémon se debilita y muere, atrapa un Pokémon por cada área y ponle mote para preparar un trauma emocional. Pero esta vez estamos haciendo algo diferente. Un Nuzlocke de dos personas. Técnicamente se llama Soulink, pero nadie lo sabe. Básicamente, tú y otra persona juegan el mismo juego de Pokémon al mismo tiempo siguiendo las mismas reglas del Nuzlocke. Sin embargo, sus Pokémon están vinculados, lo que significa que si mi inicial muere, el inicial del jugador 2 también morirá. Y no puedes hacer nada al respecto. Además, solo podemos tener un tipo principal para nuestros dos equipos combinados. Así que si atrapo un tipo agua y lo agrego a mi equipo, la persona 2 no puede tener ningún tipo agua en el suyo. Y además, todos los Pokémon son al azar. Puedo entrar en la hierba en cualquier punto y accidentalmente encontrarme con Dios. Y tal vez solo mate a mis animales justo ahí. Así que con todas las nuevas reglas, también necesitaba encontrar un jugador que fuera un verdadero maestro Pokémon capaz de adaptarse, improvisar y crear estrategias todo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y quién más? Además del maestro Pokémon... Jacob Alpharad. Bien, en este momento tiene una proporción de victorias de 50-50. Aquí está nuestro Pokémon Hairgold y SoulSilver, Soulink, Nuzlocke. Bajamos las escaleras, saludamos a nuestra mamá e inmediatamente vamos directo al laboratorio del profesor en paro a ver qué Pokémon tiene para nosotros. Porque no sabemos, son al azar. En caso de que hayas olvidado lo que dije. Nos acercamos a él y le di una palmadita en la cabeza a Jacob. Listo, puedes elegirlos, escogí especialmente para ti. Torterra, Tentacruel o Ludicolo. ¿Está bien? ¿Qué hay para mí? Sobras al azar. Fabuloso. Jacob tomó a Torterra y yo tomé a Mankey y los llamamos Franklin. En nuestro camino a hablar con el señor Pokémon, Jacob se topa con un Regirock en un pixel de hierba al azar y simplemente explota. Nadie murió afortunadamente, pero Dios mío. Conseguimos un huevo e inmediatamente el profesor nos llama y nos dice que lo amarraron como puerco. Realmente no podías quedarte solo durante 10 minutos, ¿verdad? En nuestro camino de regreso para ayudar a un adulto, nos topamos con una figura sombría que se burla y nos desafía una batalla con los Pokémon que le robó al profesor. Que inmediatamente ganamos, se burla de nuevo y luego deja caer su pasaporte, tarjeta de crédito, licencia de conducir, cartilla de limps, tarjeta de cópel en el suelo frente a nosotros. Y todos lo vimos. Güey, arregla tu desmadre, no puedes estar haciendo eso cuando eres fugitivo. Buscando en el laboratorio, él me está llorando en el suelo mientras la policía y nuestro vecino intentan consolarlo. Y la policía nos pregunta si vimos a alguien sospechoso. Sí. Vimos toda su info. Aquí es donde le pones nombre al rival. Jacob y yo tratamos de pensar en alguien con quien ambos compartimos algún tipo de rivalidad cuando recordamos a cierto profesional de Pokémon Noozlock que ha estado reaccionando y criticando constantemente a nuestro Noozlock. Hasta ahora algunos de sus comentarios fueron más críticos que otros y dirigidos especialmente a uno. Señor policía, su nombre es Jan. ¡Hola Jan! Veamos si puedes destruirnos. De cualquier forma, nuestro vecino nos lleva a la hierba para enseñarnos a atrapar Pokémon. Corre hasta Articuno y lo atrapa en una Pokébola normal. Se gira hasta nosotros y nos mira como Ben. ¡Simple! Nos da algunas Pokébolas y finalmente podemos comenzar nuestro viaje. Ambos corremos a la hierba y nuestros primeros encuentros fueron Barboch y Handum. Esto hubiera sido increíble para Jacob si pudiera atrapar a la maldita cosa. Ya que Jacob no sabía usar las bolas, Handum no se podía capturar sin importar qué y terminamos sin atrapar ese par. Pero ¿sabes qué? Está bien. Hay muchos encuentros como Hop, Beep y Farfetch. Que Jacob mata por accidente. O Yodud y Yarados. Que Jacob mata por accidente. O Tyrok Charizard. Que Jacob mata por accidente. Oye, ¿por qué yo tengo todo esto? Y Jacob recibe todo esto. Era atrápalos ya, no mátalos ya. Pero finalmente en las Ruinas Alfas logramos atrapar un nuevo par de Sunlash y Cameroon. Nada mal. Intentamos llamarlos Michael, pero lo escribimos mal, así que bienvenidos, Michels. Luego en la Ruta 32 atrapamos a Totodile y Beedrill, que también era bastante bueno, principalmente para mí. Comenzamos a combinar los dos Pokémon para crear sus nombres, así que terminamos con Petrodo. Y nos salió un entrenador random con un maldito Palky en su equipo. ¿Sandías qué? Si buscas en Google la debilidad del tipo Palky, a Google te dirá que es débil alada. Y a Salamans. Ningún otro dragón, solo Salamans. Así que Jacob y yo comenzamos a bromear cada vez que veíamos un Palky. Oh no, si tan solo tuviera un Salamans. Oh no, hay un Salamans atrás de ti. Fue un poco extraño cuántos Palky vimos, pero eso no nos impidió presionar a todos. Así que nos enfrentamos a Pegaso, el líder de gimnasio que tiene un Kyogre Bronzer y Metagross Dragonair. No puede ser. Después de muchas dificultades, ambos logramos vencerlos sin bajas. No sé cómo pasó eso, pero oye, todos están bien. Ese me va a matar. ¡No puede ser! ¿Qué tal algunos encuentros para romper la tensión? Oh, hola, Shockle Suicun. ¿Qué Jacob mata por accidente? En Pueblo Asalia desafiamos a Anton, que afortunadamente no estaba tan cheto como Pegaso. Y cuando salimos, Jan se sorprende que aún no hayamos sido derrotados. Sí, a mí también me sorprende. Nos retó una batalla que también ganamos. Salió Magual y Deoxy, si saben quién los mata por accidente. Fuimos a Ciudad Trigal, donde hay un guardia de seguridad que nos dará a ambos un Pokémon. Él me da a mí un Porygon 2, lo cual me entusiasma. Se vuelve a ser Jacob y le da un Regigigas, que no podemos usar porque los dos son tipo normal. De todos los legendarios que pudiste haber sacado, obviamente sacas al único tipo normal, además de Dios. Vencimos a Blanca y en el Parque Nacional encontramos a Piplo Fluffy, al que llamamos Plap. Le dije a Jacob que estoy dispuesta a intercambiar a Bedrodo para hacer espacio para este nuevo par, por lo que cambiaría a Beedrill por Fluffy. Y aceptó. ¡Bienvenido al equipo, Plaps! E inmediatamente mi Plap casi se muere. Jaden. Yo lo arreglo, lo arreglo. ¡Perdón! ¡Qué error! Encontramos a Dragonair Shoppet, que es un par realmente bueno que podíamos usar de inmediato. Pero... Sí, lo maté. Mira, lo siento Jacob, es más difícil de lo que parece. Echamos agua en los extraños árboles de la Ruta 36, que en realidad resultan ser Cradily y Silcun. Los llamamos Dil y Du y podríamos haberlos agregado al equipo como carne de cañón, pero se nos olvidó. Lo cual sí es un error bastante tonto, pero ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Quién necesita carne de cañón en un huslo? Jacob y yo llegamos a Ciudad de Iris y camino hacia la Torre Campana. Cuando estábamos a punto de bajar, Jan corre y dice algo como... Ustedes solo están tratando de atrapar a Suicun para fingir que son más fuertes. Y nos quedamos como, no, lo maté hace ratito. Pero todavía quería pelear, seguro para presumirnos o Mew. Lo vencimos de nuevo, bajamos las escaleras, asustamos a los perros y desafiamos a Morty. Jacob no tuvo ningún problema con el equipo que Morty tenía para él, pero el equipo que tenía para mí era un poco más difícil porque... No tenía un lugia que ni yo ni mi equipo podíamos manejar. Todo lo que pude hacer era rayo burbuja con Plav y rezar que cayera de un solo golpe crítico mientras Jacob simplemente se sentaba a ver. Pero terminó funcionando. Llegamos a Ciudad Olivo y nos subimos al faro gigante casi cayendo literalmente hacia nuestra muerte en el camino. Llegamos a la cima con Yasmina quien nos dice... Hay que volver a bajar, ir a buscar medicina para fanfare en Ciudad Orquídea. Casi morimos subiendo hasta aquí. Surfeando para llegar a Orquídea nos encontramos con Abomas no Pulpitar. Y sí, sé lo que están pensando. Los atrapamos. Abomas se unió al equipo de inmediato y de repente teníamos una alineación bastante poderosa. También un tipo cualquiera en la ciudad nos regaló un Mewtwo y un Whipping Bell. ¡Por fin! ¡Soy yo ahora quien tiene el legendario! Pero tuvimos que ponerlos en la caja porque no podíamos tener dos tipo planta. Toda esa suerte compartida combinada con nuestra racha de victorias sin muertes nos hizo sentir bastante seguros. Lo que naturalmente significa que es hora de recibir una patada en el culo. Específicamente por un karateka de cinturón negro. El líder de gimnasio, Aníbal, fue indescriptiblemente duro de la manera más tonta posible. Para mí, Jacob no tuvo ningún problema porque es Jacob. Tenía un Kingdra por el que saqué a Abomatar porque nadie más en equipo realmente podía hacer algo contra él. El principal inconveniente de esto es la habilidad Nevada de Abomatar, que crea granizo y daña a todos los Pokémon incluidos los míos que no son del tipo hielo, lo cual es bastante inconveniente en un Nuzlocke. Incluso hice un pequeño comentario al respecto cuando lo atrapé por primera vez. A este lo voy a llamar Nevada porque va a matar a todos mis Pokémon. Kingdrakai y el único otro Pokémon de Aníbal, él solo tiene dos, es Froslass. Que si no sabes, tiene Mantonibio. Mantonibio hace que el Pokémon sea 20% más difícil de golpear si hay granizo. ¿Quieres saber cuántos Pokémon de esta generación tienen esa habilidad? Cinco. Tres de los cuales son la misma línea evolutiva. ¿Quieres saber cuántos Pokémon existen hasta esta generación? 493. Ahora, sé que estas probabilidades ya suenan bastante horribles, pero ¿sabes qué más hizo? Ella usó Viento Asiago. Viento Asiago tiene un 10% de probabilidad de aumentar cada estadística del usuario. Obtuvo el busteo dos veces. Después de mucha estrategia, ambos decidimos que la mejor opción para nosotros sería enviar a Mitchell como carne de cañón para curar a Plap, porque él es el único que realmente puede hacer algo en este momento. ¿Y qué pasó? Por favor, no te vuelvas a bustear. Es bueno. Eso es muy, muy bueno. No, no, no. Destruyó a Mitchell de un solo golpe crítico tan pronto salió. Nuestra primera caída. Pobre Cameron, estaba tan orgullosa de haber salido del gimnasio de Aníbal y luego simplemente cae muerto sin razón. Para sobrevivir, tuve que curar y golpear. Poción, golpe, poción, golpe. Lo cual seguro no es una estrategia noble, pero... ¡Óyeme! Después de luchar literalmente contra mi propia mala suerte durante lo que parecieron horas, finalmente vencimos a Froslass. ¡Por fin! ¡A la chinga! Jacob prácticamente me arrastra fuera del gimnasio y nos dirigimos al PCE. Decidimos agregar un par que atrapamos en la ruta 35. Eran un Charmeleon y un Dolphan llamado Darfel. Un dúo fantástico. Lo admito y creo que con razón, todavía estoy muy enojada por lo que acabamos de pasar. Pero Jacob me convenció de que debíamos seguir adelante. Subimos de nivel a nuestro Darfel y regresamos a Olivo para que Anfi se tragara la medicina que recogimos para que Yasmina finalmente hiciera su trabajo. ¡Y mira esto! Ya lo hicimos. Oye, ¿sí? ¡Oh, Dios mío! ¡Mira rápido nuestras dos pantallas! No, está bien. Ella también tenía un Deoxys. Nos dirigimos a Pueblo Caoba mientras atrapábamos a Nidoran y un Vivar el llamado Varel al equipo. Y en el Lago de la Furia a Jacob le salió un Kyogre emparejado con Miss Wallot. Nunca usamos ese par, pero quería mencionarlo porque sí. Nos acercamos a la sombra brillante de la bestia del lago, activamos el encuentro y descubrimos un Shiny... Poonery Dolphin. No es lo mejor, pero Shiny gratis. No hace daño capturar... Lo mate. Otra vez, mi culpa, lo siento. Lance acerca a nosotros y nos dice, ¡Hola, soy Lance! Nos agarra de la muñeca, derriba la puerta del Oxxo de Pueblo Caoba, mata a uno de los tipos que están ahí y corre hacia el escondite del equipo Rocket donde continúa eliminando cualquier cosa viva que se encuentre allá abajo. Típico de Lance. Decidimos imitarlo y golpear a todos los ejecutivos del generador de energía. Justo antes de volar a Ciudad Trigal, tomamos la séptima medalla y luego continuamos golpeando fuerte al equipo Rocket. Nos estábamos poniendo demasiado cómodos y como Jacob no estaba prestando atención principalmente porque acababa de comer un King de Pollo, Abomatar fue asesinado por el terremoto de un Golem. ¡Oh, no! Eso fue un golpe fuerte y dolió mucho más porque no estábamos prestando atención. Pero tuvimos que seguir adelante. Especialmente porque literalmente estábamos en medio de una pelea de pandillas. Nos abrimos paso a Pokegolpes hasta el ejecutivo Atlas y le dimos un pequeño caratazo en la garganta para que se calmara y dejara de hacer lo que sea que estaba haciendo. Y todos se salvaron. En nuestro camino a Ciudad Endrino nos salió un Corphish y un Froslass, lo que activó mi sed de venganza. Y entonces Jacob atrapó a un Suicune y también a un Aself. Llegamos y nos enfrentamos a Débora, quien lideró con un Mewtwo en mi contra. En este punto ni debería sorprenderme. Pero el resto del equipo fue bastante fácil para ambos. Débora es un mal perdedor y se negó a pensar que éramos buenos entrenadores. Así que hablamos con el anciano detrás del gimnasio y él dijo, ¿Venciste a sus Pokémon? Y nosotros dijimos no. Y él dijo, chido, dales la mentada medalla. ¿Qué? Ahora podemos ir con el alto mando. Hola chicos, creo que deberían ir a Ciudad Iris a retar a las mujeres kimono. Así que entramos al teatro danza y comenzamos a pelear contra las mujeres kimono. Y la segunda chica para mí tenía una Ibupom. Cuando cambié a Franklin, chilló a lo que no le presté demasiado atención. Y un doble golpe de Ibupom mató a Franklin. Nuestros iniciales murieron. Eso fue muy triste. Estábamos a punto de llegar al alto mando con ellos y ¡pum! Ya no están vivos. Estuvieron con nosotros durante todo el tiempo. La columna vertebral de nuestros equipos. Viejo. Jan se va a burlar mucho de esto cuando se entere. Seguíamos velando nuestros Pokémon cuando apareció la siguiente con un Wailorn. Que no hay respeto, mujer. ¿No ves que estamos de luto aquí? Intentamos irnos y las chicas se amontonaron. No, no. Vayan a atrapar al Pokémon legendario. Él ya tiene tres. Así que me dirijo a las Islas Remolino y Jacob escala la Torre Campana. ¿Qué legendarios encontramos? El legendario Zangos y Lauret. Finalmente tenemos algo de libertad y tan pronto como tocamos el agua en nuestro intento de dirigirnos a la calle Victoria, lo que aparece desde el fondo del lago es el mismísimo Entei. Y Dudu, ¡por Arceus! ¡Hola, Duduay! Esto va en la caja porque tipo fuego. Atrapamos a Kaskun, Regirock en la calle Victoria y nos dirigimos hacia la salida. Jan corre detrás de nosotros y digo sarcásticamente. Esta es la última oportunidad de matarnos un Pokémon, Jan. ¿Y qué pasó? ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué pasó? Ah, no, eso no está bien. Él nos mató un Pokémon. Sí, esto apesta, realmente apesta. Darfel fue un increíble par que hemos tenido desde el quinto gimnasio y realmente llegamos a apoyarnos. Perdimos literalmente la mitad de nuestro equipo justo antes del alto mando. Vencimos a Jan por última vez, ingresamos a la meseta y le inmediatamente nos dirigimos a la PC para ver qué tipo de control de daños podíamos hacer. Después de mucho tiempo de intentar formar los mejores equipos posibles con lo que nos quedaba, terminamos con... Ya sé, ya sé. Wow, Jaden, súper equilibrado. Tienes a Mewtwo y a Entegi y Jacob tiene un Beautifly. Eh, esto es lo mejor que pudimos hacer, te lo prometo. Diles, Jacob, diles. Como sea, respiremos. Aquí vamos a las profundidades desconocidas del alto mando. Mento, Koga y Bruno no fueron ningún problema. Los pasamos rápidamente. Todo iba genial. Esto está bien. Terminé. Sí, él es... ¡Oh! 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 ¡Dios mío! Está bien. Gané esta. Por otro lado, Karen no fue tan tierna. No quiero decir qué pasa si tiene un movimiento de carga. Está bien, solo usó tajo cruzado. Va a morir. Está bien, es tipo volador, solo estoy paranoico. Ajá. ¡Oh, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por! ¡Oh, no! ¡Oh, no, chicos! ¡Lo sentimos mucho! ¡Los matamos en los primeros 15 minutos después de tenerlos! Salimos de la batalla sin más bajas, pero enfrentar a Lance con un equipo de cuatro cada uno no es lo ideal. Por decirlo menos. Pero caminamos hacia él de todos modos. Ya sea que ganemos o perdamos aquí, esta es nuestra última batalla. Él lidera con Fiona y Ledian y ambos estábamos como... ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Lance! ¡Eso es todo lo que tienes! Y nos golpea con un... ¡No! Jacob se enfrenta a su Porygon Zeta, Rampardos, Likiliki, Zapdos y Puzzle. Y aunque era un equipo bastante completo, él se estaba defendiendo y superándolo muy bien. Por mi parte, estaba lidiando con un Giga Impacto de Snorlax, que realmente no tenía nada para mí. Solo tuve que orar para que no haya críticos y falle el movimiento lo más que se puede. Eventualmente sigue y saca su siguiente. Palkia. Realmente me vendría bien un Salamans ahora mismo. Me lo gané. Me estuve burlando mucho de Palkia durante nuestro viaje hasta aquí. Mirando a mi equipo, tampoco tengo nada que pueda manejar a Palkia. Excepto Mewtwo. ¿Y qué sucede? Murió de un corte vacío crítico en el primer turno. Me cargó... el payaso. Me tomó tanto tiempo superar a su Snorlax que Jacob ya había terminado con su batalla. Así que todo lo que podía hacer era ver la masacre desde la orilla. Envié a Dilidou para confundirlo y simplemente tratar de destrozarlo básicamente sin nada. Y Dios mío, tuve suerte porque si Palkia golpeaba un crítico más en cualquier momento, Dilidou y su carrera terminarían ahí. Y me vi obligada a bailar en esa línea durante mucho tiempo. Pero eventualmente, Dilidou dio el golpe final. Estaba muy orgullosa de que la pareja que atrapamos tan temprano y consideramos como carne de cañón fue la que nos salvó. Lamentamos mucho haber dudado de ti, Dilidou. Gracias por quedarte sin morir. Pero les recuerdo que solo era la mitad del equipo de lanzo. Clap eliminó a su Snorlax e intentó hundir a Bastiodon con Surf. Pero salió y lo mató con represión mental. Estaba en shock con ese. Era nuestro segundo par más antiguo. Desde que nuestros Franklins murieron, Jacob y yo comenzamos a ver a los Plaps como las estrellas de nuestros equipos. Varel salió y llevó a cabo la venganza por Plaps. El último Pokémon de Lance era un viejo, fuerte y golpeador tanque, el maldito Azumarril. Envié a Dilidou de regreso porque Varel moriría inmediatamente y comencé el juego de cura y ataca de nuevo. Si esto no fuera lo suficientemente malo, Azumarril hizo Danza Lluvia y un acuaro para sí mismo. Lo que convirtió esta pelea de un A a un A. Este terrible 1 contra 1 duró 10 minutos completos. Lo abofeté, me abofeteó, más fuerte, usó poción, yo usé poción, pero finalmente Dilidou gana la batalla y Azumarril cae. En un giro impredecible de los acontecimientos, Dilidou nos salvó de la derrota total. ¡Qué aventura que acabamos de vivir! Encuentros locos, basura loca, amigos, muerte, presión y los dillidus. Gracias por emprender este viaje conmigo, Jacob. Literalmente no podría haberlo hecho sin ti. Y un saludo a todos los amigos que hicimos en el camino. ¡Quítate tú! ¡Oli, de nuevo! Primero que nada, quiero agradecer a Daisuke Dupes por ayudarme colaborando con la voz de Jacob Alfarad. Muchas gracias. Y también a los que me ayudaron adaptando el guión de este video. Si ven que está más tropicalizado, es por eso. Es porque ustedes han metido granitos de arena en este guión. Y la verdad estamos experimentando más, metiendo más chistes, haciendo referencias. Intentando hacer esto un poco más personal. Si quieren colaborar o quieren ver cómo se hace, pues ya saben, síganme en la red social de abajo. Y es todo. Nos vemos en otro de estos videos. ¡Bye!